Vamos a empezar con música, queremos mandar los saludos sobre la marcha porque la gente ha venido a bailar y a gozar en ese concierto con toda la gente, sí, que le gusta el estilo y el sabor del sonido pancha de Tepito Iniciamos de esa manera Vamos a iniciar señores de esa manera, qué bonito tema para que toda la gente inicie a bailar, sabroso en la cumbia que todo me gusta Inicia con el cerro de la vaca ¡Suéltalo! ¡Que gire! 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 La máquina de la salsa ¡Vámonos con la mano de los gándulos! ¡Vámonos con Samuel de Pedraza! ¡Baila la cumbia! ¡Vámonos con Salamón de Cáceres de Santa Marca! ¡Vámonos con el mayor Pancelillo! ¡Talín y dos once! ¡Vámonos con el salse! ¡Saxe! ¡Saxe! ¡Soto! ¡Vámonos con el cuballo, sí señor! ¡El piche perro con bocayajero! ¡El equipo de Chocke! ¡La que tiene la zona poniente caliente! ¡Un anillo bien portado, eh! ¡Venga, qué sabroso, mi pepino! ¡Permita, Sara, goza! ¡Toma la gente y los sanzangos, sí señor! ¡Sí, señor! ¡Vámonos con mi flaquita en la más viral! ¡Sí! ¡Cómo dice! ¡Vámonos con mi flaquita en la más viral! ¡Se quema a las siete! ¡Otien y junio nos vemos con la... ¡Con la elección polines de ochenta y sete! ¡Ganimís y Miguel Carimia! ¡Cómo dice! ¡Vámonos con el salido melódico, Junior! ¡La casita del sabor! ¡La bailan en Santa Marta y la bailan toda la... ¡La bailan en San Juan y Aragón! ¡Daniel Parejita! ¡Vámonos con la gente de Valle Gómez! ¡Manchelo de corazón! ¡Ándale, Juanito! ¡Ay, cosa hermosa, ya te vi! ¡Cómo le gusta el especial sonido de la frecuencia! ¡Nada más frecuencia, porque de ella no me acuerdo! ¡Vamachanga Productions! ¡Ay! ¡Todo es el Charmita el 15 de mayo! ¡Vámonos con el matito de la Valle Gómez! ¡Muchayos! ¡Sal en la cumbia porque la cumbia emoció! ¡Ven y querido Chayo! ¡Y en las zanamesas, ¿eh? ¡Vámonos con la gente del barrio de la Lupita! ¡Oye, ese becos sentido, Pancho! ¡Vamos, dice! ¡La bailan en Santa Marta y la bailan toda la... ¡Sabroso! ¡La cumbia suena! ¡El famoso Tenshi! ¡Todo la mano de la casita para mi niña Fanny de Tola! ¡Organización Padrotes! ¡Jóganle un sami compadre en moto! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡La máquina de la salsa! ¡Jóganle un su chaparrita! ¡Andas con todo bien! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia! ¡Como le gusta el famoso Ñeca! ¡Como la banda de la marrana! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Todos los movidos bailos de la Ascensión! ¡Vamos a los hermosos cachorros! ¡Que mi primo, el mollo, el papi! ¡Pareño, el quique! ¡Que gire! ¡Como le gusta la marca a Benchú! ¡Ya llegó mi niña Sandy! ¡Háganle que bonita cumbia con la cual estamos iniciando allí en este programa! ¡Que estamos haciendo con el gusto de siempre y a consumir!